El Espacio Cultural Rufino Mendoza acogerá hasta el próximo 27 de octubre la exposición La Mujer Moderna de Rafael de Penagos, enmarcada dentro de la colección que Fundación Mafre posee el autor. Esta muestra recorre la imagen del nuevo arquetipo femenino que surge en los años 20 y 30 del siglo XX, a través de dibujos originales e ilustraciones que poblaron las más importantes revistas de la época. El maquillaje, la moda, las nuevas formas de ocio, el deporte, la playa, el nuevo erotismo o la publicidad son algunos de los aspectos que protagonizaron esos dibujos. En definitiva, Penagos propuso el sueño de una España que ansiaba con ser moderna en una época decisiva e imprescindible de nuestra historia. La Mujer Moderna de Rafael de Penagos Grại Penagos Griego 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!